Ya he corrido buscándolo por todo el mundo durante 37 años y yo creo que ahora que ya lo encontré, que lo encontramos debo tener la templanza que tenemos las abuelas porque históricamente hemos practicado esto del respeto que hay que tener por este joven o esta joven que conoce una verdad que desconocía o descubre algo que buscaba y que está teniendo que tener tiempo para madurar esa sensación, esa nueva situación. Yo creo que va a ser pronto, va a ser cuando él lo decida por supuesto vamos a esperar todo, yo le dije vamos a esperar todo lo que vos quieras, sabemos que estás bien, sabemos que estás estamos felices, vamos a esperar lo que necesites yo no creo que pase mucho tiempo y creo que va a ser un abrazo gigantesco de todos nosotros, los sobrinos, los tíos, los primos la cantidad de familión, Tano que somos va a estar buenísimo y creo que hace tanto que lo estamos esperando todos que para nosotros es uno más que siempre estuvo entre nosotros, siempre. Mucha alegría, mucho alivio, mucha felicidad pero también otra cosa que me produce demasiada felicidad es ver que no solo yo estoy feliz, es que ver a todas las personas que están felices, están emocionadas, están contentas, con mucha alegría y eso para mí es algo muy hermoso de ver, ver a tanta gente reunida y felices por haber encontrado a uno más. Yo me entero a través de estas cortas relaciones y relatos que estoy recibiendo de su vida, allá en donde él reside, de que se acercó a música por la identidad y él formó parte de un concierto, o sea, él sabía que existía una búsqueda institucional de abuelas de chicos robados durante la dictadura cívico-militar, pero también parece que conversó con alguno de nuestros nietos, quizá les hizo algunas preguntas que no les habrán llamado la atención, pero llegó un momento en que se ve que sintió la necesidad de venir a nuestra institución, de hecho lo hizo, fue recibido, escuchado y recopilado y luego como es rutina para que no exista un juicio prematuro y también molesto si se quiere, se pasa a la CONADI, que es el Estado, que también toma la declaración, registra y le consigue un turno para sacarse sangre en el banco de datos genéticos. Más allá de que sea un nieto más, me parece que nada, que es la consagración de un sueño o de muchos sueños en uno. Y bueno, nada, feliz también principalmente por mi abuela porque nosotros sabíamos que la íbamos a encontrar, pero teníamos el secreto temor de que ella no lo pudiera ver y no lo pudiera conocer y eso es un alivio gigante para nosotros, saber que ella va a tener ese premio de la vida y de la lucha. Cada vez que aparece un nieto es increíble, pero hoy fue algo y uno lo sienta eso porque sentís que realmente lo compartís con todo el mundo, que por fin estamos completos. Él tendrá que contarnos lo que quiera, como quiera, cuando quiera, lo vamos a tener que respetar y dejarlo tranquilo. Los Carlotos somos todos muy vitales. Yo soy la más serena porque soy Barnes, entonces un poco tengo la otra flema metida en la sangre. Es mi temperamento.